Hola amigos y amantes de Buena Cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vamos a preparar este plato japonés. Son unas empanadillas rellenas de carne de cerdo y gambas cuyo nombre es gyozas. Y hoy como siempre os quiero enseñar una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra gamba. Gamba en checo se dice creveta. Para preparar este plato japonés necesitaremos los siguientes ingredientes. Tapas para hacer las gyozas, las podéis conseguir en cualquier tienda asiática. Después necesitaremos medio kilo de carne picada de cerdo, 250 gramos de gambas, yo ya las he pelado y he picado. Después necesitaremos col china, pero podéis también sustituirla por col normal, lo que tengáis. Unas setas, yo he elegido las de shiitake, pero pueden ser championes, cinco setas. Después dos cebollas de verdeo, media calabacín, dos gajos de ajo, más o menos la misma cantidad de jengibre, unas semillas de sésamo, un poquito, un medio vasito de caldo de pollo, sal, pimienta, tres cucharadas de vinagre de arroz, agua con harina, después aceite vegetal, el que tengáis, aceite de sésamo, necesitaremos un poquito, una cantidad, medio vasito y salsa de soja japonesa. El siguiente paso de esta receta es picar todas las verduras, como veis yo ya las he picado, las tengo todas picadas, bien finito, bien pequeñito y ahora los empezaremos a mezclar para hacer el relleno. Nos ponemos un bol y empezaremos por la carne picada, la ponemos en el bol y la carne hay que salarla, así que le ponemos sal y también pimienta negra y ya le podemos añadir las otras cosas, le vamos poniendo las gambas, aquí tenemos corchina, los ajos bien picaditos, jengibre también bien picado o rallado, le ponemos el caldo de pollo, que es un secreto, y aquí tenemos el resto de las verduras, las setas, cebolla de verdeo y calabacil. Añadimos todo al bol y no tengáis miedo, lo vamos a mezclar bien con los manos, hay que darle con ganas, y hay que echarle también un poquito de aceite de sésamo, y seguimos mezclando. Llegó la hora de preparar las guiosas, de rellenarlas, nos hemos preparado las tapas, agua con un poquito de harina, y el relleno, ahora os enseñaré cómo se hace. Vamos a coger un poquito de relleno, lo ponemos en el medio, untamos sólo la mitad de la tapa, y ahora doblamos, en un extremo apretamos, y con el dedo índice vamos empujando el relleno, y con el pulgar vamos doblando. Y ya está, así nos queda. Cuando ya tenemos las guiosas hechas, nos preparamos sartén, le ponemos un poquito de aceite, y luego empezaremos a calentar, y las guiosas las vamos colocando en el sartén, en forma de, como círculo. Y vamos poquito a poco dorándolas. Después de un tiempo, las vamos mirando, vais a ver que os van a quedar así doraditas por abajo. Llegó la hora de echarles un poquito de agua, esto es un agua normal. Les echáis el agua por encima, y lo tapáis. Y lo dejáis cocinar así, de esta forma se van cocinando bien por dentro, hasta que veáis que todo el agua se haya consumido. Una vez vemos que se haya consumido todo el agua, y también las guiosas ya vemos que han cambiado de color, es la hora de sacarlos del sartén. Os enseñaré el truco. Hay que tener a mano una tabla, la ponemos encima, y ahora toca darles la vuelta. Y miran, qué rico han salido, qué pinta. Bueno, y aquí tenemos el plato ya terminado, ha quedado fenomenal. He preparado una salsa para acompañarlo, la salsa se prepara con tres cucharaditas de salsa de soja, una cucharadita de vinagre de arroz, y una cucharadita de aceite de sésamo, y le podéis echar unas semillas de sésamo también. Y ahora ya, no falta solamente probar. Espero que os ha gustado el plato de hoy, que lo disfrutéis, y no se olviden compartirlo. Nos veremos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!